Encienden sus camas. Muy bien. Nos quedamos con 45 yen. No me acuerdo el otro número. Creo que era negativo. ¿225? Sí. ¿225 qué? ¿Sobre 3? Sí. Sobre 3. Igual. Igual a negativo. ¿325? 37X. Ajá. ¿Qué más? Menos 111. Menos 111. Ahí estamos. ¿Qué hacemos ahora? Dividir creo. ¿Dividir al qué? ¿225 entre 3? No, no sé. ¿Se puede dividir 225 entre 3? Miren a ver si se puede dividir. Si le sale una cifra exacta. Sí, me sale 75. 75. Ah, sale 70. Ajá. Entonces sí se puede dividir. Lo podemos dividir, ¿ok? Entonces sería 45 para que ya podamos despejar para que corresponda a Y. Entonces negativo. Bien lo dijo Carla. Negativo 75. 75. Sí, negativo 75. Ok. Y luego nos queda menos. Ay, qué grandota es el ejemplo. Es para que no lo olviden, pero. Miren, hasta esta computadora sabe que ustedes se les olvidan los signos. Entonces dije, para que lo puedan ver bien clarito. Ok. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Ojo, la ecuación tiene que quedar con respecto a Y. Respecto a Y sola, ¿verdad? Entonces en primer lugar lo que tenemos que hacer es ese 75 pasarlo a dónde. A restar. Pero está restando. Ah, a sumar. Claro. Hay que pasarlo a sumar al otro lado, ¿verdad? Digo, 37. 37X. Menos 111. Más. Más 75, ¿verdad? Hay que tenerlo muy en cuenta que al pasarlo al otro lado, pues pasa con signo distinto. Ok. Ok. Entonces seguimos bajando este 45. 35. Igual. Igual. Ok. Igual. Negativo 37. negativo 37 x cuánto nos queda negativo 11 más 75 negativo 36 negativo 36 negativo 36 y ahora qué hacemos qué hacemos calés si están en la clase es porque están prestando atención qué hacemos calés 75 que no les viene nada que antes de que pusiera 36 aquí se restan porque son signos distintos negativo 11 más 75 86 negativo 86 negativo 111 más 75 111 cuánto pensaba usted no es que yo le entendí 11 más 75 entonces me había confundido pero ya le entendí entonces calés cuánto es calés o qué se hace bueno calés no está en clase pedro tampoco está en clases pedro estive que ustedes aparezcan acá como que estuviesen conectado y a mí no me contestan no está peor cámaras apagadas ok estiven no está pedro no está pedro no está calés no está ok no está qué hacemos pues para los demás pasamos el 45 a a 30 a a dividir creo exacto entonces serían negativo 37 negativo 37 x menos 36 todo esto dividido entre 45 45 claro está nosotros podemos separar esto y ya van a ver cómo nos va a quedar 37 37 x ese es 37 no es 33 ok negativo ya escuchaba yo que estaban gritando es negativo entre 45 acá menos 36 y quiero que noten algo bien interesante ahí que yo se los repetía en muchas ocasiones la semana pasada miren hoy decidí escribir de esta manera y no escribir como la otra porque necesito que ustedes vean muy claro esto cómo se ordenan porque mire que algunos ahí escribieron tal y como yo tenía escrito como escribía así complejas y cosas así ok vean lo único que hice fue que este 45 le corresponde a 37 y le corresponde a 36 verdad lo único que puse fue 37 x sobre 45 menos 36 sobre 45 eso fue lo único ok entonces si ustedes observan con la forma que yo les di es que este negativo 37 sobre 45 a que es igual a que es igual a que es igual ese de lo que hicimos anteriormente a que es igual a m a m verdad es igual a la pendiente o sea que esta ecuación tiene esta forma m m por x m por x más b ok entonces la ecuación de la recta debe tener esta forma ok entonces quien es m pues negativo 37 sobre 45 y quien es b negativo 36 sobre 45 preguntas hablen ahora o cachen para siempre ok hay preguntas y Ok, si no hay preguntas, pues yo asumo que está fácil esto, ¿verdad? Y que van a poder resolver cuantos ejercicios pueda ponerles. Ok, joven. Entonces hablemos acerca de rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas para ustedes? Sí, mal no recuerdo rectas que no se tocan. Exacto, son rectas que no se tocan. Por ejemplo, yo puedo tener esta recta omitiendo lo que está de primero con esta recta. Ok, son rectas que aunque yo las estire, pues no se tocan pareciera porque no las estoy haciendo en línea recta. Ok, pero dos rectas paralelas son dos rectas que no se pueden tocar. Ok, que yo las puedo alargar hasta donde sea posible, pero no se pueden tocar. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que como yo sé si dos rectas son paralelas cuando a mí solamente me están dando dos puntos. Ok, es decir, en teoría dos rectas paralelas, ok, o dos rectas van a ser paralelas siempre y cuando L1 sea paralelas sea paralelas, este es un símbolo, ¿verdad? En simbología esto significa paralelas. Entonces, L1 y L2 son paralelas, sí y solo sí, que este es un símbolo en matemáticas que significa sí y solo sí, M1 es igual a M2, que significa esto, que si la pendiente de los primeros dos puntos que yo le dé es igual a la pendiente de los segundos puntos que yo le dé, Es decir, que si eso se cumple, nuestras rectas sí van a ser paralelas. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si yo les doy que P1 Le voy a dar Vamos a ver acá 1,3 Ok, y les voy a dar P2 P2 Presten atención P2 Va a ser igual A 3,5 Ok Estos P2 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 Ahora voy a decir Que P1 P2 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 A 3,3 2,2 P2 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 P1 P2 Q2, va a ser igual a 3,6. Que esto va a ser L2. Ok, vamos a ver, entonces, vamos a ver, a demostrar si estas dos rectas son paralelas. ¿Cuándo van a ser paralelas? Siempre y cuando las pendientes sean iguales. Entonces, vamos a calcular la pendiente, la pendiente 1, ok, que corresponde a L1. ¿Sabemos la fórmula para calcular la pendiente? ¿Cuál es la fórmula? Ajá. ¿Cuál es la fórmula? Y2, menos Y1, sobre X2, menos X1. Ok, entonces, tenemos, calculamos la pendiente solamente de la recta L1. Ok, decimos Y2, ok, es igual Y2. ¿A qué es igual Y2? 5. Claro, 5. Menos Y1, ¿a qué es igual Y1? 1, 3, 3, entre X2, 3, menos X1, 1, 1. 5, menos 3. 2. Y 3, menos 1. 2. ¿Y 2 entre 2? 1. 1. Ya tenemos la pendiente número 1. Veamos, entonces, la pendiente de la recta número 2. X, Y sub 2. 6. Menos Y sub 1. Y sub 1, estamos con L2. X sub 2. 3. Y X sub 1. 2. Acá está el 2. Ok, ahora voy a preguntar. Vamos a ver, porque no sé si están en clase. 6 menos 1, Camila. 6 menos 1 me dijo. 5. Y 6 menos 5. 1. Kimberly, 3 menos 2. 2. 1. 1. Y 1 entre 1, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Estas dos pendientes son iguales? Sí. Ok, ¿qué significa esto? Que las rectas son paralelas. Exacto. Entonces, es como. Tenemos como. M1. M1 es igual. A M2. M2. Entonces. Entonces. L1. Va a ser paralela. A L2. Y eso es todo lo que vamos a realizar cuando se nos pida a nosotros de que verifiquemos que dos rectas son paralelas. Lo único que tienen que tomar en cuenta, lo único que tienen que tomar en cuenta es que M1 sea igual a M2. ¿Qué significa que aquí me dé un 2 y aquí un 3? Que no son paralelas las rectas. Exacto, no van a ser paralelas, solamente van a ser paralelas si las pendientes me dan lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Profe, entonces aquí lo único es que queden iguales para que las rectas puedan ser paralelas. Exacto. Deben de quedar iguales si son paralelas, pero si por ejemplo a ustedes le dan unos puntos, le doy dos puntos de la recta L1 y la recta L2 y esas pendientes no son iguales, pues ustedes en conclusión ustedes van a decir que como M1 y M2 son distintos, entonces quiere decir que esas rectas no son paralelas. Ok. Ok. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí por hoy. Ok. 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 Sí, dos rectas son paralelas, ¿estamos? Pero por los momentos aquí no sé si tienen alguna pregunta. OK, no hay preguntas, solamente paso lista. OK, Alicia. Presente. Astrid. Abril. Bessy. Camila. Presente. Carla. Presente. Daniela. Presente. Génese. Jessica. Kimberly. Presente. Presente. Lizzy. Miriam. Natalie. Presente. Rosinda. Presente. Kalef. OK, no está. Carlos. No está Kalef, no está Carlos. Dere. Tampoco. Diego. Presente. Fernando. Pedro. Presente. Estiva. Estiva. OK, Estiva tampoco está. Estiva. Listo, pues, chicos. El que debe tareas, pues, las envíe antes de la una, si no a la una y media, usted está en el reporte de los que van a presentarse mañana a la siete de la mañana. ¿Estamos? Entonces, que tengan un bonito día, cuídense. Abrazos, bendiciones. Nos vemos, profe, igual. Gracias, profe, igual, cuídese. Nos vemos, profe. Adiós, que estén bien. Adiós. Adiós. Adiós.